Nosotros estamos reclamando las escrituras porque nosotros estamos acá en un terreno que no es nuestro y no queremos ni, no lo pensamos pagar esto porque imagínate algún día viene el dueño de esto y si nos corre, pero no somos dueños de nada acá, de este terreno no somos dueños de nada. Así que piden entonces estos títulos de propiedad. Claro, exactamente. Porque nosotros estamos reclamando al Poder Legislativo, al Consejo Deliberante, que nos aclare la situación de la tierra, de quiénes son los, este lote, y que se comience el trámite con la escritura, o sea el título de la propiedad, que es un documento jurídico. Ustedes por el momento tienen una constancia de que habitan aquí, digamos, pero nada más. Este es un acta de entrega de vivienda que es un acuerdo de partes entre voluntades. Es un acuerdo que se hizo con el señor Martín Carranza y el propietario de cada vivienda. Ahora, nosotros estamos en una situación donde empezaron a llegar boletas a nombre del señor Tortarol y Manoncora, a quien nosotros hablamos, y le pedimos que nos aclarara la situación. La boleta llega con un precio de 22 pesos por mes, en donde él nos manifiesta que eso era un error administrativo de la municipalidad. Entonces, a día de hoy, desde el 2008 ahora, nosotros seguimos siendo inquilinos, le pagamos a alguien un impuesto del cual no somos dueños. Entonces queremos que el Poder Legislativo, el Consejo Deliberante, llame a las partes, llame a los vecinos, aclare la situación de las tierras, y a partir de ahí se comience un documento jurídico, que es un título de la propiedad, para que nosotros seamos dueños definitivamente, porque ya cumplimos el año de estadía, ya llevamos más de seis, seamos los dueños de una vez por todas de nuestra propia casa y nuestra propia tierra.